Navarro exige a la Generalitat la finalización de las obras del Pere María Orch. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha exigido una vez más a la Generalitat la finalización de las obras en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pere María Orch de Benidorm. Navarro ha realizado una visita al centro acompañado por el concejal de Educación Rubén Martínez, el también alcalde de Alfaz del Pi y diputado en Corcho Valencianes, Vicente Arques, y el vicesecretario de Educación e Integración Social del PSP de PSOE, Miquel Soler. Allí han comprobado personalmente el lamentable estado de las obras, que arrastran un retraso de más de tres años, lo que obliga a que buena parte de los estudiantes no tengan otra opción que permanecer, hacinados en 22 barracones y han intercambiado impresiones con profesores y alumnos. Y menos mal que hay un equipo directivo comprometido, que la AMPA también tenemos confidencialmente, que está muy comprometida con el tema y gracias a eso se puede continuar dando las clases y formando a nuestros hijos.